Han sido teniendo como base que lo más importante es la vida de las personas y que nuestro deber es tomar cada una de esas decisiones para evitar futuros riesgos a las comunidades aguas abajo. Hace tres semanas se dio el cierre de compuerta número 2 y desde ese momento se anunció que el cierre de compuerta número 1 estaría entre un periodo de tiempo entre las 3 y las 6 semanas dependiendo el comportamiento de todo el sistema. Cuando las variables se fueron evaluando de manera conjunta con todas las entidades se determinó que era urgente tomar esta decisión la cual fue tomada el día de ayer en horas de la tarde y que por supuesto fue comunicada y articulada con el gobierno nacional con el señor presidente de la república, Iván Duque a quien le agradecemos todo el apoyo que le ha dado especialmente a las comunidades el apoyo que le ha dado a EPM para poder realizar también esta maniobra a través de todas las entidades que están aquí representadas con el doctor Eduardo como director de la unidad de gestión del riesgo también la defensa civil, el ejército, la policía y cada una de las entidades que hemos actuado en conjunto como ustedes lo vieron hoy de forma conjunta con el señor gobernador y también por supuesto está el presidente del consejo de Medellín ¿Qué significa esto? Que una vez esta maniobra fue exitosa se comienza con la fase de recuperación del proyecto también es importante señalar que esta maniobra de cierre de casa de máquinas especialmente con puerta número uno era inclusive una maniobra un poco más riesgosa que la anterior entendiendo los niveles de presión sabiendo que el nivel del embalse ya estaba por encima y por eso yo quiero de nuevo destacar la capacidad técnica que tiene EPM como empresa y que por supuesto hoy todavía en medio de la emergencia va dando pasos certeros hacia la recuperación del proyecto lo cual significa eliminar los riesgos para las comunidades y a eso quiero hacer hincapié es muy importante entender que la forma para eliminar absolutamente todos los riesgos para las comunidades aguasabajo es recuperar el control total del proyecto y por eso hoy el paso que se ha dado en este momento es un paso muy importante desde el primer minuto que se generó la contingencia porque ya queda absolutamente cerrada casa de máquinas la primera con puerta fue hace tres semanas y la otra con puerta fue hoy no hay flujo de agua entrando ya a casa de máquinas y eso se ve gracias a la disminución de casa de máquinas en la cual su nivel de agua ha bajado aproximadamente 20 metros y ya los próximos días lo que seguirá es desinundar este elemento importante del proyecto y comenzar su recuperación Jorge Londoño destaca una gran noticia adicional que era uno de los riesgos que podrían existir una vez se cerraran las compuertas y que se podría ver que existía flujo adentro del sistema aquí una de las buenas noticias importantes es que no hay conexión alguna del embalse con el sistema que lleva a casa de máquinas y a salidas de descargue lo cual muestra que hoy se comienza esa fase de recuperación del proyecto pero lo más importante es que también entendemos que ese efecto ambiental se tiene que mitigar y por eso como ya lo ha mencionado el gerente se ha trabajado de forma articulada con todas las instituciones en las cuales han sido contratados ya desde días pasados 739 pescadores de la zona que una vez se verificaron las condiciones de seguridad se les fue permitido justamente el acceso para empezar con todo lo que tiene que ver con el rescate de peces y también de fauna yo le voy a dar la palabra al doctor Eduardo y director de la unidad de gestión del riesgo nos acompaña también el doctor Gustavo Jiménez que es el gerente de la sociedad y de Lituango y que por supuesto vamos a ir informando varias veces al día cómo va toda la situación en términos ambientales por la reducción de caudal aguas abajo y también en materia social Muchas gracias alcalde muchísimas gracias a todos ustedes yo solamente quiero resaltar algo importante estábamos preparados en caso de que se presentara una eventualidad 10 puestos de mando se montaron el primero en la presidencia el segundo en la gobernación de Antioquia el tercero en EPL el cuarto en Hiduitango y en los diferentes municipios Maldivia, Cáceres, Tarazá, Nechí y Caucasia y todos los alcaldes y los consejos municipales de gestión del riesgo estaban completamente activos sin llegar a presentarse a una eventualidad para poder proceder a algún tipo de evacuación no fue nada necesario afortunadamente se ha dado un gran paso en el día de hoy en este proyecto y el Sistema Nacional de Desastres ha estado aquí presente ayudando y coordinando resalto el trabajo de las entidades operativas de nuestro sistema la defensa civil colombiana la Cruz Roja colombiana el Sistema Nacional de Bomberos la Policía, el Ejército la Armada Nacional y la Fuerza Aérea todos trabajando de la mano y preparados resalto también que se viene como bien lo ha anunciado el gerente y el alcalde unos días en los cuales se va a estar monitoreando absolutamente todo el comportamiento aguas abajo y por supuesto la presa en sí como Sistema Nacional de Gestión del Riesgo estamos preparados y listos siguiendo las instrucciones del presidente primero las vidas de los seres humanos y las vidas de los colombianos muchas gracias